A sus 95 años, puede que no sea una sorpresa escuchar que la reina Isabel está experimentando algunos altibajos en cuanto a su salud. Pero eso no hace que sea menos alarmante. Esto es lo que más preocupa de la salud de la reina. Si sigues a la familia real, tal vez ya sepas esta verdad. La reina Isabel no es conocida por tomarse días libres. Nunca. De hecho, la reina trabajó por más tiempo que cualquier otro monarca que la precedió. Una vez le dijo a su primo que no tenía planes de dejar el trono, a menos que le diera Alzheimer o le diera un derrame cerebral. En una ocasión, se le preguntó al Dr. Roger Mookford, psicólogo especializado en animales, qué tipo de relación tiene la reina Isabel con sus perros. Respondió que abordaba su propiedad sobre ellos de forma similar a cómo aborda su trabajo, en el sentido de que tiene un control amistoso y autoritario sobre todos ellos. No es de extrañar, por tanto, que la reina se negara a renunciar a ninguna de sus responsabilidades hasta una fecha tan tardía como el 2016. A pesar de la fuerte ética de trabajo de la reina, hubo rumores de que la familia real estaba preocupada por ella ya en enero del 2020. Como se recordaba, ese fue el mismo mes en el que el príncipe Harry y Meghan Markle optaron por renunciar a su condición de miembros de la familia real. Además, parece que lo hicieron sin la autorización de la reina e incluso sin avisarle. En ese momento, una fuente dijo a Us Weekly que se decía que el príncipe William estaba bastante enojado con la pareja, especialmente porque la reina ya estaba preocupada por la salud de su esposo, el príncipe Felipe. La fuente explicó, él también está preocupado por los niveles de estrés de la reina. Ella tiene 93 años. El príncipe Felipe está increíblemente enfermo. Y ahora esto. La fuente continuó añadiendo que William sentía que el comportamiento aparentemente egoísta de su hermano podría hacer un daño real a su abuela. También se dice que la reina estaba enfadada con William y Harry por su desencuentro público. Pero espera que ambos pongan una cara positiva para el resto de la familia. Cuando el príncipe Felipe murió el 9 de abril del 2021, muchos no estaban seguros de cómo afectaría la pérdida de su esposo a la salud de la reina Isabel. De hecho, algunos se preocuparon tanto que pronto llegaron los rumores de abdicación. Pero Isabel no hizo ninguna indicación de estar considerando la idea. Hugh Vickers, historiador de la realeza, dijo a Reuters que la abdicación tras el fallecimiento de Felipe nunca estuvo sobre la mesa. Vickers explicó, «Puedo asegurar que la reina no abdicará. Todo indica que la reina goza de muy buena salud y, con suerte, seguirá siendo nuestra reina el mayor tiempo posible». La publicación también recordaba las palabras de la propia reina en su cumpleaños en 1947, palabras que repetiría más tarde. Es un trabajo para toda la vida. Los rumores de que todo podría no ir bien para la reina comenzaron el 12 de octubre del 2021, cuando salió usando un bastón en público por segunda vez. Aunque es toda una hazaña que llegara hasta el 2021 sin necesitar este tipo de asistencia, su uso del bastón preocupó a muchos que están acostumbrados a ver a la reina sin él. La reina Isabel solo usó un bastón en público una vez en el 2003, cuando se recuperaba de una operación de rodilla. Nadia del Palacio de Buckingham ofreció una explicación sobre el uso del bastón por parte de la reina, por lo que muchos seguidores y fans de la realeza, se preguntaron qué podía estar pasando exactamente. La reina parecía estar de buen humor, y fue fotografiada con una amplia sonrisa durante todo el día de responsabilidades y eventos. El 20 de octubre del 2021, la reina Isabel fue noticia al cancelar un viaje de dos días a Irlanda del Norte. «Entonces, la pregunta que se ha ocurrido de esto es, ¿puedo ser tiempo para la reina descansar un poco más permanente?» Al parecer, se le aconsejó que descansara por unos días, algo que, según los funcionarios del Palacio de Buckingham, no le hizo mucha gracia. En un comunicado, el palacio explicó, «La reina aceptó a regañadientes el consejo médico de descansar por los próximos días. Su majestad está de buen humor y está decepcionada por no poder visitar Irlanda del Norte, donde tenía previsto realizar una serie de compromisos hoy y mañana». Es posible que la reina estuviera todavía recuperándose de un evento que organizó unos días antes. Líderes tecnológicos de todo el mundo, asistieron a una cumbre de inversión patrocinada por el gobierno del Reino Unido y celebrada en el castillo de Windsor. Además, la reina mantuvo tres reuniones virtuales con líderes de Nueva Zelanda, Japón y la Unión Europea, y también asistió a carreras de caballos en el fin de semana. Aunque el Palacio de Buckingham emitió un comunicado afirmando que la cancelación del viaje de la reina a Irlanda no era un gran problema, luego se vieron obligados a hablar de la salud de la reina Isabel cuando The Sun reveló que la monarca pasó la noche en un hospital de Londres. Finalmente, el palacio declaró lo siguiente. Siguiendo el consejo médico de descansar por unos días, la reina acudió al hospital el miércoles por la tarde para realizar algunas investigaciones preliminares, y regresó al castillo de Windsor a la hora del almuerzo de hoy. Sky News reveló posteriormente que la estancia de la reina en el hospital no estaba relacionada con el coronavirus. Antes de esta reciente visita al hospital, la reina Isabel no pasó la noche en un hospital desde el 2013, cuando enfermó de gastroenteritis. Aunque mucha gente se alegró de que la reina Isabel volviera a tomar reuniones poco después de su estancia en el hospital, parece que esto pudo tener un coste. El 30 de octubre del 2021, numerosos medios de comunicación revelaron que los médicos le aconsejaron que se tomara otras dos semanas de descanso. Aunque está previsto que descanse en estas dos semanas, un comunicado del Palacio de Buckingham señaló que la reina puede seguir realizando tareas ligeras de oficina en este tiempo. Las reuniones virtuales también están bien, pero se supone que las reuniones en persona están prohibidas. En particular, el comunicado no dice nada sobre qué tipo de actividades de ocio puede realizar la reina. Y, efectivamente, el 1 de noviembre del 2021, la reina Isabel fue vista realizando uno de sus pasatiempos habituales, pasear en auto por los terrenos del castillo de Windsor. ¿Mira uno de nuestros videos más recientes aquí? Además, más videos de The List sobre temas de la actualidad vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.